Decenas de personas han salido a las calles de la Gran Manzana, aquí en Times Square, para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Estamos viendo también muchísima seguridad, muchos agentes de policía. Ya los habíamos visto los dos últimos días, pero hoy esa seguridad se ha intensificado, sobre todo después de esa llamada del exjefe de Hamas al mundo islámico, para que saliera a las calles de todo el mundo a defender al pueblo islámico. Hemos visto también algo muy interesante, y es que mientras que esta protesta tiene lugar aquí, justo en el otro lado de la calle estamos viendo presencia de personas ciudadanas pro-palestinos, separados los dos grupos por la policía, por agentes de policía, para evitar cualquier conflicto. Las autoridades aseguran que no existe una amenaza firme y creíble para nada, según las investigaciones que se han estado haciendo, pero lo cierto es que también se ha reforzado la seguridad en las sinagogas, en las escuelas judías, y hoy viernes muchas empresas han permitido que sus empleados trabajen desde casa, de manera remota, para evitar venir a la ciudad por cuestiones de seguridad también. ¡Gracias!